Más que todo sería un lugar en el que no solo tenga las prestaciones, sino también el que me desenvuelve un buen ambiente laboral, no algo en el que sea demasiado explotador. Sabemos que la medicina es bastante demandante, pero me gustaría encontrar ese nivel intermedio para poder manejar mi vida profesional y mi vida personal. Estos son parte de los trabajos ideales que algunos jóvenes universitarios esperan conseguir una vez terminada su carrera profesional. Y es que en los últimos años, las plataformas sociales se han convertido en una opción para ganar dinero a través del entretenimiento. Sin embargo, expertos en reclutamiento de personal consideran que el éxito puede ser momentáneo y que puede generar problemas a su imagen laboral. Lo que considero es que incluso muchos youtubers famosos dicen que tienes un momento nada más que te va bien. Luego de eso, pasas de nuevo y ya puedes reintegrarte a esa muerte. Tienes que estar en constante innovación y constante innovación en el momento que quieres meterte de nuevo al mercado laboral. Ya son una figura muy observada. Muchas empresas no toman el riesgo de como, yo he visto un par de farándulas, un par de videos extraños, entonces, no gracias. Pero, ¿qué opinan los jóvenes en las calles sobre la incursión en este mundo digital? Las redes sociales van evolucionando, pero también no hay que enfocarse solo en eso. Prácticamente, a veces, las redes sociales se van de baja y, pues, lo que es en el área de desempeñarse, en ser universitario, eso siempre sigue y siempre está. En ser TikToker, no, ni en YouTube. Y es que, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de servicios financieros internacional Remidly, en El Salvador el empleo soñado es ser youtuber, mientras que en el resto de Centroamérica, las personas esperan convertirse en influencers o emprendedores como una forma para mejorar su economía. Ante este punto, Mauricio Celedón destaca que un empleo profesional genera estabilidad, muy al contrario de una carrera digital. Tú, el código de trabajo, si estás con empleo, puede que no estés remodelando como tú quisieras, sin embargo, estás bajo un sistema de planilla, que los sistemas de planilla tienen vacaciones, hay mandos, indemnizaciones, seguro social, AFP y demás cosas, que eso se puede traducir a estabilidad realmente a mediado el largo tiempo. Y si tú te orientas por un medio más virtual, no quiero decir sencillo, pero más fácil acceso, te privas de esas situaciones. Y como te digo, eso es de momento. De acuerdo con el reclutador de personal, el mercado laboral para los jóvenes en El Salvador se encuentra complicado, sobre todo por la falta de experiencia y habilidades de los candidatos. Son cositas de las que te van dejando afuera, los al Excel, los de las experiencias, los al inglés. Y también aquí hay que atribuir un poquito a la empresa porque no da las oportunidades. Y si las empresas no dan las oportunidades para tomar algo recién realizado, recién graduado, ¿cómo el joven obtiene experiencia? ¿Cómo se prepara para el mercado laboral sin ningún lugar de la oportunidad? Pero, ¿a qué atribuye que los jóvenes opten por las redes sociales y no por una carrera profesional? Pienso que es lo mismo la dificultad de acceder al mercado, que es lo que hace que los jóvenes digan, mejor aprendo rapidito cómo reparar teléfonos o edito videos de nuevo famosos, que es más fácil comenzar a generar ingresos de esta forma. Fácil, fácil. Porque sé que tienen la dificultad a tomar cinco o seis años de carrera universitaria para tener la incertidumbre, no sé si salgo por trabajo o no sé si voy a salir y voy a cortar trabajo. Creo que eso es lo que se está dando. Y algunos padres de familia argumentan que dedicarse a las redes sociales no contribuye al desarrollo de los jóvenes. Para mí el ser youtuber no es un orgullo, porque usted hace una grabación, llamarle, como hablamos, el buen salvadoreño, loca. Ya tiene un montón de seguidores o likes, se puede decir, pero para mí no es un éxito, no es un orgullo, porque no está poniendo en práctica algo que va a beneficiar a nuestro país. De acuerdo con Mauricio Celedón, las carreras en el futuro que podrían ser más demandadas son las relacionadas al desarrollo digital, como ciencias de la computación e ingeniería en sistemas. Además recomienda buscar formas de ganar experiencia laboral como las pasantías. Fernando Morales, Noticiero Hechos.